Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a la esquina de Ondas de Cilas Televisión, a su magazín, un magazín que hemos preparado hoy, día 26 de mayo, martes 26, con mucha ilusión y con sacrificio y con punto honor también, porque hoy vamos a tener actualidad, naturaleza y risas. Sí, sí, de verdad, por cierto, hago un pequeño inciso. Javier Núñez, usted que está con la cámara, échale un 3 en 1 porque eso suena mucho, eso no vea, suena tela, de verdad, ¿no escuchan ustedes de fondo un ruidito? Pues eso es, primero, los zapatos que me ha traído Javier Núñez, que son, no sé, son ortopédicos o algo de eso. Ojo, que no tengo nada en contra con las personas que llevan ese tipo de zapatos, siempre y cuando es para una mejora a la hora de andar y del pie, pero es que lo de este hombre no es normal, así que yo, está haciendo un ruido más raro, me he desconcentrado, ya me he desconcentrado. ¿Por dónde íbamos, Javi? ¿Por dónde íbamos? ¿Por dónde íbamos? Ah, el inicio, el inicio del programa. Bueno, lo que les estábamos comentando. También tenemos nuevas propuestas que nos trae Amaya de la Piedad. Es una asociación, la Mar de Gotas, en la que saben que están siempre haciendo cositas para la desnutrición infantil. Hace un par de semanas o casi ya un mes, Amaya estuvo con nosotros y nos habló sobre vivir una jornada con un euro. Tan solo tenía que comprar los alimentos con un solo euro. Bueno, pues bien, Amaya hoy va a venir porque nos va a invitar a hacer ejercicio. Ahora está muy de model running, ¿vale? El correr. Pues podemos donar esos kilómetros para una nueva propuesta. Pero eso lo vamos a ver en un ratito. Paco el Cortina, viene hoy. Y le tengo una sorpresa preparada para Pacos impresionante. Y nos vamos a ir al programa de Cristina, como hemos dicho. Bueno, donde sí vamos a ir ahora mismo, seguro, es a que suene la cabecera de nuestro programa para empezar. Venga, vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! Y lo primero que vamos a hacer es conocer la actualidad informativa. Dios mío, mi vida, es que parece que va a salir alguien de ultratumba ahí debajo de esa rueda. No te muevas más, por Dios, a mí que me está dando hasta susto y todo. Parece que se va a caer y desmontar el tripo de con la cámara. Bueno, me dejo de esa labura ya y de pamplina, nada más que digo eso. Que vamos a conocer ahora la actualidad informativa. Compañeros, muy buenas tardes. Contarnos qué está sucediendo en el día de hoy en nuestra ciudad. Hola, muy buenas tardes. José, hoy empezamos hablando del Consejo de Gestión de la Gerencia de Urbanismo que se ha celebrado esta mañana y que ha dado luz verde a la licencia de obras para arreglar la fachada de uno de los edificios catalogados de la ciudad. Un edificio que se sitúa en el número 11 de la calle Cristóbal Colón y cuyos trabajos tienen un coste de 12.000 euros. Hoy también el alcalde, el alcalde en funciones, ha estado supervisando los trabajos de adecentamiento que se realizan en la Plaza Virgen de las Lágrimas, situada en la parte superior del parking de la escalinata. Allí las delegaciones de limpieza y parques y jardines están realizando, como decimos, trabajos de embellecimiento y de mejora, como el pintado de muros y polletes o trabajos de jardinería para, como decimos, mejorar la imagen de esta zona de la ciudad que a menudo es un punto de acceso al centro bastante frecuentado no solo por los propios algecireños sino también por las personas que visitan la ciudad. En la crónica política contarte que el secretario local del Partido Andalucista en la ciudad ha dimitido. José María España presenta su dimisión debido a los resultados en las recientes elecciones municipales, resultados que han dejado a esta formación que contaba con dos concejales en el Pleno, la deja, como decimos, sin representación en la corporación. En la página de sucesos, la Guardia Civil ha detenido al conductor de un camión por contrabando de tabaco, llevaba 5.500 cajetillas de tabaco de contrabando. Y en el capítulo deportivo, también información interesante, ya que esta tarde se celebra Asamblea de Socios para abrir el calendario electoral en el club y también, pues, muy pendientes, seguimos muy pendientes de ese partido del domingo decisivo para conocer si la Algeciras sube de categoría. Muchísimas gracias a los servicios informativos de esta casa por mantenernos siempre informados de lo que ocurre en nuestra ciudad y en nuestro entorno. Cuando digo nuestro entorno es el campo de Gibraltar, no se creen ustedes que es en el campo o en el río. Pero bueno, hablando de naturaleza, a mí, el amigo Daniel de Jorge, que está por aquí realizando esta parte del magazine, me ha puesto unos cascos y me veo obligado a preguntar quién está al otro lado, porque todavía no tengo la imagen en pantalla. Ahora sí. Santiago González, presidente del Quejío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, José. Es que me habían puesto el pinganillo, pero yo no sabía quién tenía, pero ahora ya que te estoy viendo, ahora ya sí, ahora ya sí, ahora perfecto. Tampendo. Bueno, tenemos dos preguntas hoy. Una preguntita, ¿no? Sí, una era sobre el tema del sustrato que estuvimos hablando en el programa anterior, la cantidad de sustrato que había desde su iniciación hasta el nivel más profesional, pero hay una persona, se llama Joaquín, pues que está interesado en el sustrato japonés, en la tierra japonesa. ¿Dónde lo puede encontrar? Bueno, comentarle a Joaquín que el tema de la tierra japonesa, desde luego, es la ideal para trabajarlo en el tema del bonsai, porque ya como hablamos en el tema del sustrato, cada sustrato tiene unas características propias que nos pueden ayudar al cultivo de las plantas, de los árboles en la maceta. No existe una regla, como dije al principio, no existe una regla general en la cual hacer una mezcla que nos valga para todo. Va a depender mucho de cada especie, cada especie va a requerir un sustrato diferente. Sí es verdad que hay una tierra japonesa que se llama Akadama, que es una tierra volcánica arcillosa, que sí es verdad que tiene unas características muy recomendables para hacer bonsai, ya que es una tierra que retiene la humedad, que es rica en nutrientes y además es porosa. Es una tierra ideal. El problema de esta tierra, la Akadama, es una tierra que viene importada y que tiene que comprarse en establecimientos especializados. No es fácil encontrarlo en cualquier vivero o cualquier centro de jardinería, pero se podría localizar sin ningún problema a través de internet este tipo de sustrato. Segunda pregunta. En esta ocasión nos escribía Ana Castilla. Y nos decía que en su bonsai, en una de las zonas del tronco, había dejado de salir o de crecer ramas. Le hemos solicitado una foto, Santiago, para que la veas, pero todavía no nos ha respondido. Claro, eso es importante. Es importante porque al decirnos que un árbol por una zona no le está brotando, saber cuál es la causa sería cuestión de ver la imagen o ver el árbol que tiene. Porque, claro, puede ser múltiples factores los que puede influenciar en que una zona de un árbol no le brote, ya sea porque haya sido una mala poda, porque tenga un problema de raíces, porque tenga un golpe de calor, puede ser por varias circunstancias. Lo ideal para estas cosas sería que nos enviase una fotografía por medio de los e-mails o tipo WhatsApp y podríamos observarlo e intentar averiguar por qué no le brota ese árbol por esa zona. Sería interesante. Pues, claro, ahora mismo no sabríamos decirte por qué razón no le brota por esa zona del árbol. Sería importante y le pediría a Ana que si podría enviarle una fotografía de su arbolito, pues sería ideal para poder saber qué ocurre. Bueno, ya saben ustedes que si tienen alguna duda, aquí nuestro amigo Santiago González, el presidente de la Asociación Deportiva de Bonsai, del que Gido le puede responder a todas esas dudas. ¿Cómo lo puede hacer? Como bien dice él, a través de nuestro e-mail, que es el siguiente, laesquina.ondalgeciras.tv.com Nos deja su pregunta y, por ejemplo, como le estamos solicitando una foto, ahí la foto del problema que tengan, para que Santiago la pueda ver y así pues clasificar un poquito el tipo de problema que está teniendo nuestro Bonsai. Bueno, dejamos a un lado ya el apartado de preguntas, Santiago, y nos vamos a centrar ya en el tema principal de hoy, porque estamos en el Parque María Cristina contigo, pero ¿qué vamos a vivir? Mira, José, hoy hemos traído un tema, vamos a traer un tema que es bastante importante y es el tema de las podas. Normalmente, digamos que la técnica de la poda es una de las técnicas principales para poder realizar y trabajar con bonsai, ya que la poda va a significar eliminar cierta parte del árbol para que al final, el objetivo final de estas podas sea tener un árbol bien estructurado. Te comento, en principio, como poda vamos a clasificar dos tipos de podas. Una poda, que es la poda de formación, que es una poda que se hace inicialmente a cualquier planta que cae en nuestras manos, para ello, pues, esta poda de formación va a ser una poda muy drástica, porque va a consistir simplemente en dejar la estructura principal del árbol. Para ello, normalmente, cuando se intenta realizar este tipo de podas, se hace el árbol virgen, el árbol que no se le ha hecho absolutamente nada, sobre todo, por ejemplo, árboles que vienen de viveros, ¿no? Hemos ido a un vivero, nos ha gustado un arbolito, lo hemos comprado, nos lo hemos llevado a casa y nos planteamos hacer un bonsai con él. En este caso, por ejemplo, yo he traído aquí un junípero, este que he estado mostrando aquí delante, este es un junípero rastrero, por ejemplo, proviene de un vivero, no me ha gustado un poquito la forma, y a este árbol habría que hacerle la poda de formación. Ya digo que es una poda muy drástica y se deja prácticamente con la estructura básica del árbol. Antes de realizar esta poda, debería mirar bien, observar el árbol durante un tiempo para ver qué tipo de estilo o de forma les quiero dar árbol. Ya comentábamos en programas anteriores que los bonsais se basan en un patrón, en un diseño, y ese diseño va ahí basado en unos ciertos estilos que se dan en bonsais. ¿Pero esos estilos los podemos marcar también nosotros o tienen unos patrones? Existen unos patrones ya establecidos, ya lo comentábamos, de todas maneras te muestro un poco los diferentes estilos que vimos en anteriores programas. Es verdad, es verdad, es verdad. Que se basaban en el comportamiento, en el crecimiento que tienen los árboles de la naturaleza. Claro, pero le podemos dar un toque personal también a ese estilo, ¿no? Sí, claro, el toque personal, el toque artístico, que nosotros vamos a mostrar después. Pero sí que siempre nos vamos a guiar en ese estilo como un patrón de seguimiento para posteriores trabajos. Yo voy a hacer una pequeña poda, una pequeña demostración, no mucho, porque el tiempo es limitado. Pero sí, por ejemplo, en este árbol que tenemos aquí, en este junípero, en principio, lo que queremos hacer con él, pues viendo las formas que tiene, nos viene indicado para hacer un estilo cascada. Para ello, si observáis bien, tenemos un arbolito en el cual el tronco principal se divide en dos y va en caída. Yo, para ello, me voy a quedar con uno de los troncos y los demás los voy a eliminar. Voy a quedarme simplemente con los troncos que nos va a interesar para hacer el estilo cascada. Para eso elimino la mitad del tronco. Me quedo simplemente, le dejo un troconcito para hacerle un yin y seguidamente voy eliminando todas las ramas que no me van a ser necesarias para el estilo final. Aquí, más o menos, como veis, voy eliminando las ramas que nos van sobrando. Le voy dejando tan solo el inicio del tronco principal y seguidamente el arbol va a ser en una cascada, una caída hacia abajo. Imaginemos que este arbol está viviendo en un acantilado. Imaginemos que tenemos el arbol en un acantilado y el mismo peso de la copa del arbol hace que la caída sea hacia abajo. Seguidamente, más adelante, le colgaré un alambre para diseñar mejor, para que se vea más pronunciado la cascada del arbol. Esto sería, en principio, también se tendría que eliminar la ramificación que nos van a molestar para este primer estilo. Ahora mismo voy a quitar unas cuantas nada más y me voy a quedar simplemente con esta de aquí que me va a ser la nueva copa de un arbol y la cascada hacia abajo. Esto sería la poda de formación. Es una poda drástica que se hace inicialmente. Este tipo de trabajo se suele hacer a finales de otoño, en principio de primavera, que es cuando el árbol entra en un periodo de reposo donde más o menos no tiene mucha actividad. Entonces, las pérdidas de sabias son menores y el árbol, en primavera, cuando inicia la primavera, reacciona en mejores condiciones. Esa es la poda de formación. Después vamos a tener otra poda, que le llamamos poda de mantenimiento o pinzado. Esa poda se realiza ya en árboles, en bonsai, que ya lo tenemos establecido, tenemos establecido un diseño y un estilo y tan solo consiste en el mantenimiento del contorno del árbol. Es decir, para que no se nos desmadren las ramas, no se nos alarguen más de la cuenta, se realiza este tipo de poda. Se llama poda de mantenimiento o pinzado, que consiste básicamente en recortar los brotes nuevos de este año que ha salido en esta primavera. Este tipo de poda de mantenimiento se suele hacer en primavera, cuando el árbol está en pleno desarrollo, en pleno crecimiento, y consiste simplemente en suprimir un poquito los brotes más jóvenes que han salido este año. Tenemos que pensar... Santiago, ¿ese proceso es lento? Este proceso es que, digamos, no que sea lento, este es rápido porque este tiene un periodo para poder realizarlo, que es al inicio de la primavera, empieza la nueva brotación y esta brotación va a ir alargándose. Pero tiene su sentido. ¿Su sentido por qué? Porque normalmente el árbol, por sus causas naturales, va buscando, va desarrollando nuevos brotes para buscar la luz del sol, que a través de la luz del sol la planta realiza lo que llamamos la fotosíntesis, que digamos que es buscar la alimentación propia del árbol. Para ello, pues, normalmente el árbol desarrolla una brotación mucho más fuerte en la parte superior del árbol, a la vez en los extremos de cada rama. Si nosotros dejamos que este crecimiento se alargue, lo único que conseguimos es que los brotes interiores no reciban luz del sol y se nos puedan perder, es decir, se nos puedan secar. Quizás puede ser lo que a esta mujer que nos ha preguntado antes porque no le brota, puede ser por eso, porque no tiene que compensar la fuerza del árbol. Tenemos que equilibrar a través de este pinzamiento la fuerza del árbol. Yo, por ejemplo, en este olmo que tenemos aquí delante, pues vemos que los brotes de primavera, que son brotes que podemos identificar porque cambia el color de la hoja, vemos que los brotes nuevos son más claritos, mientras que los antiguos la hoja tiene un color más verdoso, más oscuro. Aquí simplemente lo que intentamos conseguir es ir eliminando todos esos brotes largos que nos van saliendo y vamos siempre buscando, dándole una forma, un contorno al estilo que hemos establecido anteriormente. Como veis, este sí es un proceso lento, vamos, lento porque nos va a depender del tamaño del árbol, claro, el árbol al ser más grande va a tener mucho más brotes, entonces tenemos que estar con paciencia, tranquilitos, unas tijeritas bien afiladas y vamos cortando todos esos brotes que van saliendo fuera del contorno inicial del árbol. Santiago, para el próximo programa, tú tenías por allí un bonsai que era de Onda Algeciras, ¿no? Bueno, tenemos varios aquí ya, porque ya como vemos hemos trabajado ya varios ejemplares, sí, es verdad que, pues bueno, no sé a cuál te refieres de ellos, porque es que como tenemos varios, a cuál te refieres de ellos. Fue lo que me llama a mí la atención, a ver si eso lo podemos tener localizado para el próximo programa, para que nos enseñe a ver cómo anda ese bonsai. Sí, mira, si quieres ahora también, porque ya te he explicado lo de la poda de formación, la poda de mantenimiento y hay un tercer capítulo que también se consigue para darle más densificación, para densificar más las ramas. Concretamente a la higuera que hicimos sobre piedra, en uno de los programas anteriores, lo tenemos aquí todavía. y hay otra técnica que se llama la técnica de la desfoliación, que consiste en eliminar toda la hoja del árbol, cortando por el peciolo, el peciolo es el rabillo que une la hoja con el tronco del árbol. Entonces, ahora en verano, esta operación se suele hacer, como vemos en la higuera, que tiene la hoja de tamaño muy grande, lo que conseguimos es quitarle toda la hoja del árbol y lo que vamos a conseguir con esto es provocarle una segunda brotación. De cada hoja que hemos quitado, en el peciolo, en vez de salir una nueva hoja, nos va a salir un nuevo brote. Al salir los nuevos brotes, lo que estamos multiplicando, el número de ramas, y por consiguiente después vamos a conseguir que se empequeñece la hoja un poquito más. Esto a la vez va a conseguir también que densifique más el árbol. Esa es una técnica que se suele hacer mucho en verano, que también, si quieres, la próxima semana también podremos explicarlo con más detenimiento. Vale, pues vamos a poner entonces punto y final a este programa. Santiago, muchísimas gracias por acompañarnos un martes más y recordar a todas aquellas personas que tengan dudas con este tipo de plantas o de plantaciones, tan solo no tienen que escribir un correo electrónico a la esquina, arroba, es decir, en tv.com y aquí nuestro amigo Santiago González nos va a responder las dudas posibles. Hablando de posibilidades, si es posible aportar un dato gráfico, mejor que mejor. Santiago, muchísimas gracias. Pues a ti, José, y hasta el próximo programa. Nos vemos dentro de 15 días, muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño descanso, vamos a despedir a Santiago, lo dejamos allí en ese parque y jardines que tenemos de bonsai en el Parque María Cristina, yo me voy quitando un poquito por aquí los cascos y qué podíamos hacer ahora. Ayer tuvimos procesión, como he dicho al principio, pero se lo vamos a ver ahora después. ¿Qué podíamos hacer? Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a la publicidad, ¿vale? Voy a intentar ajustar mi cabeza, ya de eso es difícil, yo lo digo, pero nunca lo llevo a cabo, pero vamos a intentar replantear el programa. Publicidad y enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta, tenemos que hablar también de la procesión que hubo en la jornada de ayer, porque ayer salió la imagen de María Auxiliadora desde los Salesianos. En un ratito vamos a ver las imágenes, pero antes vamos a hablarles sobre una nueva propuesta contra la desnutrición infantil, ¿vale? Que esta propuesta la trae la asociación Mar de Gota. Vamos a sentar a Amaya, nosotros grabamos esta entrevista la semana pasada y hoy nos va a contar un poco de qué trata esta nueva iniciativa. Amaya de la Piedad, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hace escasamente un mes aproximadamente estuvimos hablando con un proyecto que tú tienes en una asociación, fundación Mar de Gotas. Estuvimos hablando de cómo poder comer al día durante diez jornadas con un solo euro. ¿Qué tal fue esa experiencia? Bueno, pues fue bien. Dentro del hambre y lo mal que lo pasé, fue bien porque yo me conciencié mucho, para mí eso ya tiene un valor. y luego hubo gente pues que se animó, un poquito, pero bueno, al final se animaron y bueno, conseguí llegar a mucha gente, mucha gente que, bueno, que aunque no lo hicieran, pero sí les quedó marcado eso de sobrevivir con un euro al día, ¿no? Cómo era ir a comprar con un euro al día y ver que no se puede. Entonces, bueno, por lo menos algo calé en la gente. ¿Se ha recaudado mucho o poco? ¿Cómo lo ves? Ahora no llevamos mucho, pero bueno, yo confío que ahora que llega todo el tema de pues tazas, camisetas y todo eso, yo espero que la gente se anime a colaborar un poquillo más. Porque ese proyecto finalizó el de un euro al día y habéis comenzado otro, ¿no? Sí, he comenzado otro deportivo. Es un tema deportivo para que la gente está tan animada con el tema del deporte. Operación Bikini. Ahora sí. Operación Bikini 2015. Estamos todos ahí corriendo. Entonces, pues aproveché un poco el tirón este. Yo nunca he corrido, siempre andar sí, pero nunca he corrido y me apetecía, me apetecía meterme en este mundo y además en el tema solidario, las carreras solidarias y tal y vi el momento perfecto. Entonces dije, bueno, pues venga, ¿cómo lo hago? Entonces, pues pensé que en recorrer la distancia que hay desde el norte de España hasta Burundi, que es el país con el que estamos colaborando y en línea recta son 6.100 kilómetros. Vale. Sí. Son unos cuantos kilómetros, Son unos pequeños, unos pequeños. Qué bueno, está fácil, fácil. Vale, y ahora en línea recta son 6.100. 100.100. ¿Y por qué corremos entonces? Corremos, bueno, corremos, andamos, en bici, en patines, todo el deporte que se pueda contabilizar los kilómetros, todo bienvenido sea. Entonces, la idea es un poco, yo lo que quiero es involucrar a la gente en el proyecto, quiero que la gente se sienta parte del proyecto. Entonces, es una forma de difundir el proyecto, de darlo a conocer, el tema deportivo engancha mucho, une mucho, entonces es una forma de difundir, de difundir el proyecto y que la gente se una y, bueno, el tema es ir haciendo los kilómetros que llevamos donados con las aportaciones económicas, ¿no? Entonces, si tú aportas un euro, eso se convierte en dos kilómetros, ¿vale? Hacia Burundi. Entonces, esos serían los kilómetros que tenemos que recorrer. Ahora mismo tenemos donados 257 kilómetros, creo que son, si no me equivoco son 514 kilómetros, ¿no? Serían. Entonces, hay que empezar por ahí, por esos, recorriendo esos 514 kilómetros. ¿Qué pasa si la gente no hace más donativo? Que nos paramos. Ya no podemos seguir recorriendo kilómetros, entonces la idea es un poco también esa, que hay que seguir donando para tener kilómetros que recorrer. Entonces, bueno, la idea un poco ahí es jugar un poco con el tema aportación y con el tema difusión. Vale, y ahora, por ejemplo, los deportistas que nos están viendo o las personas que nos están viendo, ¿cómo podemos primero contabilizar esos kilómetros y luego participar con ustedes? Vale. Los kilómetros se contabilizan o bien con aplicaciones del móvil, como el Endomondo, por ejemplo, que es la que yo utilizo, o si no, con cuenta kilómetros, estos relojes que hay ahora están apañados que cuentan los kilómetros y tal. Entonces, en el tema aplicación móvil se hace captura de pantalla, cuando tú realizas la actividad te salen los kilómetros, el tiempo recorrido y tal, haces captura de pantalla y o bien me lo mandan por mensaje privado a través de la página de Facebook Mar de Gota o lo suben directamente en la página y luego, pues, con el tema de cuenta kilómetros se les hace una foto al cuenta kilómetros y me lo manda igualmente. Entonces, yo de esa forma tengo constancia de la distancia que han recorrido y lo puedo añadir al contador solidario. Bueno, y ahora queremos hacer una donación o una aportación económica a través de dónde lo hacemos. Eso se hace a través de la página web migranoarena.org Hay un apartado donde te pone la opción de buscar un reto y hay que poner el camino contra el hambre. Entonces, te sale el reto del proyecto este y le das a hacer mi donativo y ahí pueden hacer el donativo que quieran desde un euro hasta 10.000. ¡Qué alegría! Bueno, ¿y somos solidario en ese aspecto? En el tema económico. Hoy cuesta un poquito más. Cuesta un poco más. Yo entiendo que la situación ahora no es buena para hacer donativos y tal, pero, hombre, hay gente que han hecho unas buenas aportaciones de 50 euros, de 20, 30, 10, pero, si es cierto es que cuesta un poquillo. Pero bueno, lo que te comentaba, yo creo que con el tema de los productos y tal, la gente a lo mejor sí que se anima un poquillo. ¿Por qué eso de los productos? ¿En qué consiste? Pues eso, ahora me va a llegar imanes, pegatinas y chapas, ¿vale? Más adelante me llegarán camisetas y pulseras, las pulseras estas típicas de siempre, solidarias. Esta, Mar de Gotas también, que es una pulsera de cuero que se vende en una tienda aquí del centro de San, de Sin Avalorio se llama, de una amiga mía, de Alejandra, y ahí las vende ella. Entonces, una forma de aportar todos los beneficios van destinados a la causa. De todas formas, me imagino que siguiéndote tu página de Facebook estaremos al día, ¿no? Sí, por supuesto, yo lo pongo todo ahí, pongo la forma de comprar, yo mando por correo todo lo que haga falta y la gente pues hace su aportación y ya está. Pues nada, señoras y señores, hace falta aportación monetaria o económica y también de kilometraje. Yo en kilometraje me voy a sumar, ya he hecho una captura de mi pantalla que me he puesto Operación Bikini 2015, pero sí es verdad que hace falta kilómetro y poder adquisitivo, en este caso, ese poder monetario. Sobre todo eso. Amaya de la Piedad, muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos de nuevo esta experiencia, este proyecto y esos 6.100 kilómetros que nos queda un largo recorrido. pero ahí vamos, ahí vamos. Se llegará a la meta, ¿no? Segurísimo que llegamos. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias, Amaya. Esperemos que todos podamos seguir donando esos kilómetros y unir el norte de España con Urundi. Nosotros ahora cambiamos de tema y nos vamos hasta el Colegio Salesiano. Concretamente, vamos a dejarles con unas imágenes del recorrido procesional de la Virgen María Auxiliadora. de la Virgen María Auxiliadora. ¡Gracias! 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 ¡Oh! 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 Gracias. 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 Bueno, repetimos entonces. Le vamos a dar entonces la bienvenida a Francisco. Mira, a esa persona. A este hombre. A ver, que me pinche otra vez en otro plano. El otro. A este hombre. El otro. Ahí, esta persona. A este hombre. Mirad la pantalla. A este hombre. Mirad la pantalla. ¿Veis a alguien ahí? No. Pues yo tengo una sorpresa para ustedes. ¿Sí? Me voy. Esma, me voy. A mí me deja de probar. Me voy. Ahí os quedáis ustedes. Adiós. 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 A lo mejor va a traer la gamba o algo. Sí. La gamba, sí. La gamba la tenéis que traer tú. Tenemos una sorpresita. No, una cervecita. Tenemos una sorpresita para aquí. Para los dos. Tanto que están trabajando. Que no sé qué. Nos vamos afuera. Hoy nos vamos de excursión. Hoy nos vamos de excursión. Mira. ¡Marí! ¡Marí! Que no te vaya corriendo, chiquilla. Que es aquí. ¿Qué es? Pues vente para acá. No. Chao. Bueno, ahí tiene un baile de pedales. Si es que tú no quieres... ¿Qué le dices? Bueno, ya vendrá, ¿no? Ya vendrá. Mira. ¿Cómo estás? Pues muy bien, estupendamente. Aquí otra vez. Estoy muy bien. Muy contenta de estar con la tienda. Es que no puedo pasar sin ustedes. Es que esto ya para mí es como una terapia. ¿Quiere que te diga? ¿La niña cómo está? La niña está mejorcita. Está mejorcita, sí. Por eso ya he podido venir hoy. Está bien. Qué alegría. Qué alegría. Sí. Mira, uno de nuestros operarios, los cámaras, Mele. Mele. Hola. Es que... Buenos días. Esto da alegría, ¿eh? Loquita de contenta, de verdad. A ver qué te dicen. A ver qué me dicen, porque ya no los veo yo. Hola. Hola. Otra vez Mele por aquí detrás. Mele. 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 , hombre. Qué del tiempo. Ahí. Bueno, aquí está Mari. mío mele. ¿De algún tiempo? Ei, eres tan sorpresa. En un lado o en otro. Ahí está yo. Mele. Ahí, sí, ahí tan sorpresa. Ahí está, niña, cómo estás? Está más guapa, no? Oh, yo ya. Está más guapa, hija. Ol 누 de ustedes, hace más guapo. El al ¡Ay, qué detalle! ¡Ay, qué detalle! ¡Dios mío! ¡Ay, qué detalle! ¡Dios mío! ¡Ahí está la polla, la polla! ¡El pollo, el pollo! ¡Ay, qué de cosas! ¿El pollo está allí? ¡Esa es la gallina! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Esta me parece que es de mi amiga Máeva, ¿no? ¡Ay, yo la he visto! ¡Ay, yo la he visto! ¿Ha venido? ¡Andando, ha venido! ¡Andando, andando! ¡Una sorpresa! ¡Uy, perdón! ¡Uy, la sorpresa ha sido muy buena! ¡Muy buena! ¡No me ha importado esperar! ¡Y si hubiera que esperar más, más estaba! ¡Ay, muchas gracias por mí todo lo que hace! ¡Es que tomar pollo! ¡Es que se fue este hombre y no sabía dónde había pollo! ¡Pero allí no ha estado conmigo, eh! ¡No! ¡Yo la he visto un poco divagada! ¡Porque me ha visto! ¡Claro! ¡Y ha salido corriendo! ¡Me ha visto y se ha dado cuenta! ¡Ay, qué bonito, qué bonito! ¡Es que... ¡Mira qué floma han regalado! ¡Ay, es que estoy loquita de contenta! ¡Bueno, cuéntanos! ¡Me la traía tú! ¡Me la regalas José! ¡Cuéntanos cositas! ¡Hombre, ¿tú has venido de Rocío o no has traído una? ¡Chist! ¡Te callas! ¿Has visto los guapos que han venido, los morenos que vienen? ¡Un poquito de Romero! ¡Eso, eso! ¡Un poquito de trigo y una estampita! ¡Anda! ¡Anda! ¡Como me has dicho tú que te iba! ¡Claro! ¡Claro! ¡No puede, no puede! ¡Hoy me siento como reina por un día! ¡Ah! ¡Qué ilusión! Bueno, pues... No os puedo decir nada, pero la semana que viene... La semana que viene os voy a dar una sorpresa... ¿Otra? ¡Por Dios! Que yo quiero llamar... Quiero que venga Isabel... La Shati... Que se venga con nosotros, pero... Pero yo sé que Isabel ahora mismo no puede... No, no, no... Pero que me gustaría por lo menos llamarla por teléfono... Ah, pues la llames, ya está... Por lo menos para llamarla por teléfono... Pues tiene lo que... No, pobre... Ya... Mañana... Mañana hace un mes de su madre... Mañana hace un mes, ¿no? Y a 27... Claro, ahora pobre no... Es lógico... Es normal... Bueno, Mari, ¿tú qué piensas del Rocío? Oye, yo he estado muchos años viendo al Rocío... Yo he sido rociera... De la primera... Está hablando Mari... De las primeras... Sí, señor... Mi marido... Con... Un grupo... Se me vaya a olvidar alguno... No quiero decir... No, tú ya eres grupo... Otro vez... El grupo... ¿Te acuerdas con el filmador? Ha estado respetando al señor Carrasca... Ha estado respetando mi palabra... Pero es que conmigo tiene, ¿verdad? De verdad, es que no me veía... Te acuerdas... ¿Puedes darme una? Sí... Levanta la mano, por favor... Levanta... O coge la B... Ya, pues... Yo tengo dos cogeras de ahora... ¿Te acuerdas con el filmador con Juana? O... O... Este año he cantado en el coro... En... En la hermandad... Allí, en Rocío... En Almonte, ¿te acuerdas? Oh... Que nos reímos... Te voy a traer las trampitas... Que nos reímos... Que nos reímos... Que nos reímos... Con el Juana a la que formamos... Que te gusta... Que te gusta... Que te gusta... Ha visto a los morenitos que ha venido... Nosotros fuimos de los primeros... Vienen morenitos... Vienen morenitos... El cablo tan bonito que ha traído, eh... Sí, sí, sí... Todo fue... Con... Bueno... Los Pules... Con... Pepe Cabalga... Con... El Puche... Es que no quiero porque se me van a olvidar... Con Antonio Álvarez... Con Pepe Jimé... Con... 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 Manolito... Manolito... Es que... No digas... Perdonadme... Pero no quiero decir... No me van a olvidar... Porque es que vengo muy nerviosa... Y... Tú sabes... A ver... ¡Ay! ¡Mira! ¡Ole! 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 Mira... ¡Ay! ¡Mire! ¡Ay! ¡Qué de cosa te ha traído! ¡Oh! Es que... Una estampita... Romero... Y una flauta chica... No... Una estampita de la Virgen... ¿Vale? Una espiga del camino... ¡Ay! Una espiga... ¿Espiga del camino? ¡Qué detalle! ¡Qué detalle! ¡Qué romero! ¡Qué detalle! ¡Muy bonito! ¡En la puerta tiene el caballo! ¡Con el sarre! ¡Oh! ¡En la puerta también con el sarre! Puede ser como si te hubiera traído toda mi vida... ¡Ay! ¡Eres un detallista, Paco! ¡Eres un detallista! ¡Ay! Para que yo te dé mucha salud... ¡Ponte el detallista! ¡Lo vas a llorar! Y que nosotros te va a quitar contigo... ¡Sí, sí, sí! ¡Muchos años! ¡Muchos años! Eso es para que lleve el domingo... ¿Cuándo nos vaya, edad? A ver qué nos da... A ver qué nos da... No, aquí que parece que estoy en la Jaron... No, para que haya agua... ¡Muchos años! ¡Muchos años! ¡Muchos años! Bueno, aquí no está agua, hijo... Sí... ¡El agua es muy buena! ¡Muchos años! ¡Muchos años! Mira, hoy han ingresado... ¡Muchos años! ¡Muchos años! Por eso Gracias a Dios Hablando de noticias Habéis enterado ¿Sabéis quién es Leticia Sabater? ¿Sabéis lo que ha hecho? ¿Qué ha hecho? Se ha hecho una reconstrucción del INE ¿Para el INE qué es? ¿Para decir que es bien otra vez? Esto lo está haciendo mucha gente Por eso se pone sin la cola Y ya está Lo cerra todo Lo cerra todo ¿Lo ha hecho una reconstrucción para decir que es virgen? Sí, pero eso como va a ser Lo hace mucha gente Pero esa está nuestra Hola Leticia Y en los países de África lo quitan Y esta se lo pone Aprovechan todos los que Ya ves Eso se ha hecho semicona y me voy a comprar Las del parque ¿Cómo es semicona? Y me ha como la rara Ya está Pero me voy a cargarse a la una Esas son noticias que son muy importantes Pero eso es porque están majadonas Y no tienen en qué gastar dinero Es verdad Porque hace tiempo que no salía en los periódicos Eso será que no Eso la Seguridad Social no lo pasa Porque hace tiempo que no salía en la revista La Seguridad Social No veas el corazón que lo ha pegado Me voy a hacer un borrador y todo Pero yo esta supidencia que no la entiendo Bueno tú Pero qué Que te calles Que te calles Que te calles Con todo el programa así ¿Eso de quién es? De quién es Yo me creía que era de Paco Y yo quería que la había pagado A ver Tiene preparado el bañador de tirante El bañador Y crema Nivea Cuando se bañaba en el sorruelo Yo no me he hecho Disartrante de eso no ¿Cómo? Disartrante de eso no No, yo me he hecho crema Nivea Noelia ¿Nivea? 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 No tiene protección ninguna Una crema de toda la vida O sea que tú Eso es una crema hidratante Eso es para hidratar tu cuerpo Claro Entonces no es contra el sol Es contra mí ¿Y contra ti por qué? Para que no se haga arrugas De toda la vida Ajá ¿Y tú nunca te has quemado? No Yo no ¿Por qué me voy a quemar? No, digo con las posiciones No, no, no Moreno tampoco Me he puesto de color de la gamba rosa Y me quemaba Y yo dan Uy ya Desde entonces no Oye ¿Ustedes qué son? ¿Fosfisanos? Sí ¿Fosfisanos qué? Sí ¿Fosfisano qué? ¿Como tenía tu hermano? De verdad Ahora hay una tendencia Que se llaman los fosfisanos Oye, no sé ¿De la familia Fosforito? No, no No Hoy en mi casa no había cantadores Mi hermano el mayor Sí cantaba muy bien Por Marcena Pero no sé a quien salió Porque mi padre no Cantaba ni nada Una tía mía Me he cantado muy bien ¿Fosfisano o fosfisano? Como tú quieras Perdón Lo he apagado Lo he apagado Pero ¿Has escuchado la nueva tendencia Que hay de los actores Y del mundo Del celuloide? Yo es que he estado En Alemania Y no he escuchado mucho ¿Los fosfosanos o fosfisanos? ¿Eso qué quiere decir? Lo que aquellos se limpian con... No, 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 no Que ya el tener Michelin está de moda ¡Ay, que estoy de moda! ¡Claro! Yo estoy de moda, Pacos Yo no entro por esa moda Pacos ¿Verdad que no? Un cuerpo perfecto También está la barriga esa que llevan los hombres Y la corría aquí Es debajo del pene En el pene Parece que lleva la... Oye, pero a mí me parece muy bien No siempre tienes la figura de... Hola, ¿qué tal? ¡Ay, pero así no! Esa figura no pega A ver, falta así, Paco Saca tu pechito Yo de pie se no salva nada No Esta que sale así ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, Paco! Han venido las niñas ¡Uy! Pero mira, te hacía tú En los brazos de Paco Carrascar Ya, ya Paco, estáis un toro de miura Hay que esconderla Bueno, ¿tu bañado la has sacada tuya? Sí, yo tengo un bikini Oh, ¿con bikini vais tú a hacer las clases? Sí, sí, sí Yo tengo un... Una me pondré un bañador Yo tengo un bañador Por lo que pueda pasar Un bañador hasta las rodillas ¿Has visto el que se bañaba cuando estaba? De Cristina, de los tirantes aquí Y mi padre no tenía cuando era chico Y ahora, como era largodón Se ponía grande y tenía que hacer desnudo aquí Y aquello que además ha apretado Aquello que además ha apretado Yo tengo a uno cortito Es verdad, es verdad Ah, cortito Bueno, aquí Así de inglés, ¿no? Yo de la ingle Yo de la ingle Yo no sé nadar Que yo no sé nadar Ni aquí estoy yo ¿Para qué va a nadar? Que no va a tener la... No, que no te creas Que no te creas que es mentira Cuando empecemos el programa de verano Claro Ay, que yo no sé nada Ay, la jugadilla no va a nadar No, pero eres el monitor Ay... ¿No es el monitor? Sí, monitor de natación Además, hay que buscarse el gorrito y las gafas Sí, sí, sí Para la piscina, sí Claro Hombre Hombre, porque te puedes en la vista con el cloro Sí, sí Ah, que tiene el cloro en el agua Hombre, claro Nosotros tenemos que ir, Paco Como está precioso Pues no, si yo voy, no Yo voy a estar molísimo No, parece... Y otro día lo vamos a hacer desde la playa Vale Desde la orilla Una entrevista en la orilla de la playa No, yo, ¿dónde en qué playa es? A la de Getare Ah, entonces no es a Muleo Yo en el Soruelo iba a la Piedra Morena Entonces sí, de los Pelotes íbamos nadando ¿Que a ti te pillan en el Tare Muleo? No Que en la playa de Getare no estoy muy acostumbrado a bañar Era peligrosa Yo iba a Soruelo Iba a Soruelo Iba a la Piedra Morena Y a Finconcillo Y iba ahí Y había gente que iba de la Piedra Morena a Rompeolas Ahí, se iba a vos, no Y de los Pelotes Y luego cogíamos... Cállate que esté hablando de los Pelotes Luego cogíamos Nos bajamos en el rompeolas Y íbamos andando Y pasábamos por el puente Qué bonito Oye, ¿y qué utilidad tiene el rompeolas? ¿Qué utilidad tiene? Porque rompe la ola ¿Y por qué la rompe? Porque le da la gana ¿Y por qué la rompe? Ah, no sé, tú me has dicho el rompeolas Siempre, toda la vida ¿Soca y la rompe? Porque eso le quita fuerza Para que las olas lleguen más fuerte a la playa Claro O sea, que eso le quita la fuerza a las olas Para que las olas lleguen con más fuerza a la playa No, no, no ¿Tú te has equivocado? ¿Tú te has equivocado? ¿Tú te has equivocado? No, eso lo ha dicho usted No, no, no ¡Ay, mi tenis va a ser que estoy guando al tenis! Yo he dicho Yo he dicho Que tú me has dicho Rompeolas Porque las olas vienen muy fuertes Entonces arreglar la rompeolas Retrocele Claro No para atrás Sino que quedan más suaves Y entonces ya saltan Con más Bueno, ¿yo me puedo llevar un flotado? ¿Eh? Ah, eso no vale No, para la piscina ¿Pasa como los niñes cinco? ¿Y qué hago si yo tengo uno con uno? Si aquella tiene partes que no son profundas No son profundas ¿Tú sabes nada, Paco? ¿Eh? ¿Tú sabes nada? Igual la ropa En bote En bote En bote Fíjate, fíjate Toda mañana A ver, ponte de pie Ponte de pie Que te veamos ¿Cómo lo haces tú? No, a ver, a ver De pie, llega a la playa Sí Esto es la piscina Venga Donde se tira uno Sí De rompeolas No, no, ¿cómo es? Del trampolín Del trampolín Y tú cuando llegas Trampolín, ¿cómo llegas? ¿Saludando a la gente? No, te voy yo Si algún pez es el sal Digo, bueno, así ya Yo cojo Me pongo mi Tu gorra La ropa Ahí va Para un lado y para otro Que se hace lo de Uff Con las manitas Uff Hombre, para tirar Ah, vale, vale Y saca después para arriba Como lo Me está salpicando Me está salpicando de agua Bueno, entonces Te tira Te tira Algo así Y salgo Vale, ya Gracias Uy, los braceos Los braceos Hoy, hoy, hoy Eso es precioso Eso es divino Además Yo tengo que enseñar Yo tengo que enseñarle Así no se puede Así no se puede Estás limpiando un parabriso No, no Porque no hay agua Pero cuando está rojo Agua así Pero si no hay agua Tira a ti Tú tienes que meter el brazo Mira, mira A ver, a ver Así Coge agua Esa cuenta Con el otro día Con el otro día Con el otro día Si yo tenía que ir Es callolado Y al otro día Con un collarín Al otro día Vamos con un collarín Cuando vas chiquito Oye, lo cual es que te te ha cagado Con el brazo Tú estás limpiando Exactamente Pero cuando tú haces Así Tú te vas para el otro lado Claro Lo que esté patando bien A ver, para los directos Y para el dente Y también abraza 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 Es lo que digo La abraza El de dónde la metro Cuando lo que Tú tienes que nadar Abraza aquí Esos los brazos aquí Mete en la cabeza Uy, qué bonito Paco Qué bien te queda Y aquí Es un artista Para nosotros ¿Cómo le harías tú? Paco, tú ¿Cómo le harías? ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Oye, ¿y tú cuando nada ¿También vas con la manita aquí o no? No, yo me pongo un palillo de la copa Como la sincronizada Como la niña sincronizada ¿Verdad? ¡Uuh! 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 La pregunta que hace este hombre Ay, ese día que fue vamos a... Me dais el disparate Me dais el disparate Me dais el disparate Muy bien que hace Tenemos que ir sin gafas Sin orejas Y con un palito en la nariz Te va a quedar 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 la nariz Bueno, pero antes de que lleguen Esos cursos de natación Que vamos a vivir este verano En el tiburón Va a llegar la feria, ¿eh? Claro Y vaya a venir un tiburito ¿Te vamos antes de la feria O después de la feria? Después de la feria Empiezan los cursos de natación Pero mamá antes Te va a poner un morinto Para ir a la feria No, 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 no Tú te puedes ir solo A la playa Ay, cómo vamos a estar Eso lo sé yo Yo, Pablo Ay, cómo vamos a ir Entonces, después de feria Es cuando empezamos la natación El curso de natación Yo me iba a llevar el floppy también ¿Es lo qué? El floppy, ¿qué? Ahora, ahora un floppy En la puñetera Bien, se ha enterado Uno de tantos flotis Ni tanto El flotis flotador, ¿no? El flotis es el brazo Que llevan los socorristas ¡Ah! Que llevan colgado Cuando van por la orilla Esto es un espectro ¿No me acordáis de lo que viene Ante la playa? Sí, sí, sí Para que os salía ya En esa época No, claro Es un espectro ¿Para qué? ¿Nos traes con esto? ¿Un espectro? Un espectro de lo que sale ¿Para qué nos traes con esta? El ridículo que yo estoy haciendo No, que no sabe de todo Ridículo de nada ¿Pero qué es él? ¿Un qué? Un espectro de esto Lo que sabe mucho ¡Experto! ¡Experto con X! ¡Experto! Es que ha sonado al espectro Ay, bueno Mira cómo él no ha comprendido Que sabe mucho Que sabe mucho Del tema, Paco ¿Tú lo has estudiado, Paco? ¿Tú lo has estudiado? ¿El fanfru? ¿No lo ves? Este va a estudiar La curroja de tarde El fanfru Me ha estado en fanfru Mucho tiempo Él era compañero mío Ah, tú también lo has estudiado Yo estaba en ese barato ese Y él estaba en el párvulo Él estaba en el síbirato Y yo estaba en el párvulo El síbirato, el síbirato En los síbiratos árabes, ¿no? No El bachillerato Ah, bachillerato El bachillerato Y él estaba en el párvulo Y él estaba en el párvulo Pero eso había más que yo, no ve Por eso la nació antes que tú, ¿no? No, no Él es más joven que yo Sí, pero yo era nación Ya, ya, que tú eres más Pero yo era nación antes que tú No, oye, él es siete meses Bueno, pero, ¿qué importa? ¿La hacías antes? Él estuvo siete meses y tú nueve, ¿no? Claro, tú Porque yo estaba haciendo obra Y hasta no lo terminaba Y no voy a salir Tú no salías por ahí Oye, ¿tú cuánto traes? Hay algo que mi madre Es esa samacola de eso Oye, ¿y tú para salir? ¿Tú hacía también así como nadando? No, no, yo no Yo salí Yo qué, mamá O sea, tú me hablaste y tú el primer día Del primer día muy listo Lo más listo que este El primer día la estoy hablando Hola, buenos días Yo estoy aquí Yo estoy aquí para quererte Pero salió, salió muy bien No, no, mi madre que te va a decir Yo mi madre te conocía Y mi madre, no la va a dar a este tan oculta como tú Más que si no me nació tú como yo naciste, guapo ¿Cómo lo naciste tú? ¿Cómo lo naciste tú? ¿Cómo lo naciste tú? Guapísimo ¿Y cómo lo naciste? ¿De culo, sentado? Yo no estaba Yo sí Yo no, yo no sé De cabeza A mí me habían dicho que el médico lo tiró por harto Por si volvamos a ver un murciélago No, no En aquellos tiempos no porque a mí me recogió mi tía De Dolores Pero yo era guapísimo Era buenísimo ¿Ya ves si era guapo? Mi padre me daba la teta bocabalada por no verme ¡Qué feo! Sí, bueno, te dice yo De espalda, me daba el peso de espalda Pero luego me puse muy guapo, oye Con el tiempo me oro Yo me estropeí más cuando ya cumplí los 10, 11 años, 12 A la edad del pavo que se le decía antes Y ahora, y ahora Muy delgado Me parecía que estaba enfermo Pero estaba bien Sí Lo que pasa es que Paco ha sido siempre muy alto Yo nunca he tenido un márcolo ¿Verdad Paco? Porque nosotros somos de márcolo Pero gracias a Dios Le doy gracias a Dios todos los días ¡Vamos de márcolo! ¿Qué color es? Blanco, chiquillo Ah, sin márcolo Cajizo Personas blancas Cajizo Yo tenía una vecina mía Que no me dejaba el niño chico Porque decía que yo estaba enfermo ¡Ay! Sí Fíjate Y yo no Yo gracias a Dios ni una escalen Yo lo único, lo único que yo A ver si cogía No, no, papera Yo no tenía papera ¿Tú no has pasado papera? Por ¿Tú sabes que si ahora te contagian de papera Es muy malo para ti Para tu edad? De mayor, sí De mayor Bueno, yo no tengo papera Porque me voy a tener papera Y usted ahora tiene papera Tú imagínate que yo ahora Me contagio de papera Y sin querer Te doy dos veces y te las pego a ti Tú con tu edad Me da cuatro y me da ocho Y me muero Y tú te lo llevas A la papera Nunca había otra Y lo único que yo Bueno, yo en la calle María María Que en las casas Tú sabes que son muy húmedas Para que aquella parte Ajina Mucha ajina ¿Te quitaron las alginas? No, a mí no me han quitado Las pelotas No me han quitado ninguna Yo estoy como un árbol de novia Alto pelota Pero de adorno Pero escúchame Tú sabes que Ahora se las quitas las pelotas ¿Eh? Ahora te quitan las pelotas Ahora es que no las tienen Eh... Bueno, última ronda Es que no dice más Es que nada, hoy nada Hoy más Es que ha sido yo Hoy es que ha sido yo Con el espigo Está emocionado Y conmigo, ¿no? Y conmigo Ya, tú has sido ya En el cielo roche de oro Pero... En el cielo roche de oro Vamos Cuando dice la gente Ay, los rocieros No Yo soy Mariano Yo soy de todas las regiones ¿Tú no eras Paco? Eso te iba a decir Paco Mariano Yo me he pegado ahora Ocho meses Diciendo de Paco Para que tú te digas Me digas hoy Que te llaman Mariano No, no Yo no me llamo Mariano Entonces, ¿por qué ha dicho Yo soy Mariano? Francisco Mariano Porque cuando tú eres de todas las regiones Eres Mariano Ah, vale, vale, vale Y entonces yo ¿Y cuando eres de los Cristos? Mira Capillita No, Capillita Mira, dice Ay, no, no No Yo siempre he ido a Rocío Yo siempre Porque yo la primera que he ido a Rocío Fue en el año 58 ¿Habías Rocío en esa época? Claro Pues sí Y no era en Mandade No, no era en Mandade Pero allí era una chocita Llevaba tú todo allí ¿Y había el mismo polvo que había este año? Polvo ha sido el mismo Más Más Todavía habría Porque entonces nos regaban No, no Que nos regaban como hoy Claro Allí no Allí venía tú Pero salí casa Allí como Dormíamos en dos casas de campaña Como ahora Cuatro cañas Y una sábana de morzolinas Y allí te metías Llevábamos Allí hacía tú de comer Claro Los platos los llevaba Allí no había agua No hacía Pasé de bebé Nada, nada Ya ves Y digo yo ¿Qué? Para ya sea que yo me equivoque No, no, no te equivoques ¿Te lo puedo preguntar o no te lo puedo preguntar? Sí, pero te lo puedo preguntar ¿No se te hace pesar el camino? A mí no ¿Por qué? Yo ya no lo hago Lo hago Pero no tanto ¿Vas descansando tampoco? No, pero yo lo he hecho Hay que hacerlo de una vez Pero yo lo he hecho Andando con la línea Con la línea Y con él Yo lo he hecho Hace cinco años Manolo Sánchez Son cinco o seis días ¿No? Los que están los de la línea Cuatro días Cuatro días Sí, pero estaban muy bien Pero yo lo pasé Estupendamente Mi hermana también Ahora Yo lo hago ahora Porque yo ya con la espalda No puedo dormir en el suelo En muchas cosas Es verdad Pero yo Dice Mariano Mira ahora En las colinas Duerme en un coi Cállate que estoy hablando En un coi duerme No te deja hablar No te deja hablar Vamos a tener que terminar Entonces yo Mira, la Virgen de la Estrella Es preciosa De las colinas Yo voy a mi trido Claro, es verdad Es verdad, herva todo A la capelina A la capelina También A la trinidad Es verdad Entonces, a partir de ahora Te puedo llamar Mariano el cortito A mí no me tiene que llamar Mariano Pero tú has dicho Yo soy Mariano Es Mariano No que se llama No, yo no me llamo Mariano Yo me llamo Paco ¿Tú cómo has dicho quién? Paco Rodríguez Rodríguez ¿Tú cómo has dicho yo? Apellido alemán Mi padre era alemán De los barrios Los alemanes, ¿no? Los alemanes de suiza De los barrios Ahora me ha dicho Mariano Mariano era el cocinero Que había en este padre Vamos a ver Tú has dicho Yo soy Mariano Pues tú haces ya Francisco Mariano Yo no te he dicho Dime tú cómo quieres Que yo me diría hacia ti Mira Paco Paco Tú te callas Tu Paco y el Francisco No, no Paco también, claro Si tú me has dicho Que te diga Paco y el Francisco Es que yo lo he dicho Bueno, tú llamas como los hermanos de Portugal Yo le digo Paco Ay Paco, ¿no le dices a este Piquirrin? ¿Piquirrin? ¿Paquirrin? ¿Paquirrin? Y a mí me dice Kiko Y a mí me dice Kiko Paquirrin y Kiko Eso me decían la idea Paquirrin Ay, a mí también me decía Paquirrin Ya está Entonces ahora quién digo yo Paquirrin Mi hermana María me decía Paquirrin Ay, mi Paquirrin A mí me decían Paquirrin Cállate No sé si desvelaron No sé si desvelaron Paquirrin Un concurso que vamos a hacer con ustedes Pues por otra cosa Vamos a hacer una especie de gran hermano con ustedes tres Ay, yo te imagino un barco los tres En un barco los tres En pelotas No, en pelotas Vamos a pasar un día Y los televidentes van a votar Quien ha sido el ganador Así que Yo me voy a estar bien Me voy a tener una cama mueble aquí No, no, es que aquí no es En un barco Vamos a hacer en un barco No, no, no es para nada Ay, a Jolai A Dubái con Tony Bueno, va a llevar el barco a Dubái O va a llevar una vuelta por la bahía Para eso nos vamos No, pero es que la ha dado Es que vamos a pasar Yo hubiera tenido Escúchame Espérate Que es que vamos a pasar 24 horas en el barco metido Venga Yo sí Lleva a punto Cinco mes Cinco mes Paco, cinco mes ¿Qué dices, cinco mes? No, Paco Más tarde me metas la UCI Me pone un gotero Allí cada uno Vamos a poner una cámara en el servicio Para cuando tengáis que ir a buscar Y tengáis que hacer Uy, ven, no, las partes ¿Qué les vas, Paco? Otra cámara ¿Cómo hacer la comida? No, no, no A mí me deja tú de ir a trabajar A ningún lado, ¿eh? No, vamos a ver Nosotros Onda Jelira va a poner Los ingredientes Las camas En las bolsitas de aseo Ustedes los lleváis Vuestro pijamita Ya está, ya está Y ya ustedes pues Pues tengo hambre Me voy a preparar Ya está La tortilla de patata La hago yo Es un gran hermano Venga, ya está Es un gran hermano La gente votará A ver quién ha ganado Quién no ha ganado Y ese dinero Que es de premio Lo vamos a destinar A una ONG Muy bien, está muy bien Eso sí Yo todo lo que sea Para ayudar a los jóvenes Sí, sí, sí Estamos allí 24 horas metidos A mí no me importa Bueno, que nos vamos ¿A dónde? Ya el barco No, al barco no El barco en verano Y ahora ya ¿Cuál que tengo por ahí? A Ferdi que está por ahí Ya dando vueltas Lo estoy viendo Y digo Entonces Fernando está ya ahí Bueno, y cuando a mí A mí me dan El trofeo 10-19 10-19 Vamos ahí, ¿no? A pillarte Una pancarta Estamos con Paco Él es Mariano Mira Estamos con Paco Aunque sea La de Mariano Que sepa coger Que mola Se merece Una ola Uuuuh ¿Tú cómo coge la ola? Porque hemos dicho Como te tira Uuuuh Ya lo hago a mí Mira Uuuuh Ahora con la izquierda Paco Uuuuh Como un garfio Como un lollo Uy, qué bien No me ha dado Alí yo Anda que no Alí yo te la coge Para ser Steve Willing Steve Willing ¿Cómo? Steve Willing Este William El que nadaba En su tiempo El que nadaba muy bien Claro ¿Qué es artista de cine? Bueno, ¿y cuándo voy yo a dar clases? Cuando tú quieres En verano Bueno, que nos tenemos que ir La piscina no está todo el año Ya, pero Pero bueno Que es que nos tenemos que ir ya Ya, ya Que os iba a decir una cosa Que para feria Tú te tenéis que venir Y vestir Y ustedes dos tenéis que venir Vestir Yo de costo De costo Y una falita corta No 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 Me voy Ustedes pasaron y hoy Yo me fundía O su viaje Yo me fundía Me voy Mañana mismo Mañana más cosita aquí Yo me fundía A coger caracoles A coger caracoles A coger caracoles Con su mi alma Yo yo un día Con su mi alma Yo yo un día Con la tonta del pueblo Que estima mía Con la tonta del pueblo Mi alma Que estima mía Vaya una tonta Parecía tonta La madre que la parió Si me lo di No me haría Con el gallo de morón Venga Como este Como este Como este Con el gallo de morón Con el gallo de morón Con el gallo de morón Con el gallo de morón